Ya estamos grabando esta clase. Como dije, mientras esté afuera voy a grabar y voy a subir todas las clases a YouTube. Cuando vuelva a Chile va a ser distinto. Voy a poner como requisito que vengan a clase. He estado medio apretado con las décimas de regalo, pero me gustaría darle décima a todos los que están ahora en la clase. Así que, Cristian, ¿puedes pasar una lista por favor y me la manda al final de la clase? Porque así me gusta, que estén en clase. Muy bien. Oye, hoy día dije que iba a hacer una especie de tertulia y... no, mentí. Así que vamos a hacer una tertulia. Espero que hayan preparado preguntas. Yo voy a mostrarles lo que preparé. Y lo que preparé tiene que ver con el proyecto. Entonces, vamos a abrir el documento del proyecto. Para tener una idea de lo que hay que hacer. Aquí está el proyecto. ¿Les parece bien que hagamos la tertulia del proyecto? Lo que vamos a ver hoy día igual les va a servir para la I. Espero. Así que... Ya habíamos hablado que íbamos a hablar del proyecto hoy día. Espero que se hayan preparado. Entonces vamos con esta lámina. Esto habla del denunciado del proyecto. Hasta el momento es tentativo, pero... Probablemente va a cambiar muy poco. Si es que cambia algo. Y la única razón por la que podría cambiar... Es porque podría ser que haya algunas especificaciones que sean difíciles de lograr. Pero no lo creo. Entonces la parte de las especificaciones. ¿Qué es lo que nos interesa? Alimentación de 5 volts unipolar. 5 volts unipolar. Eso es importante porque si es que tenemos amplificadores... En el proyecto... Nuestros amplificadores van a ir colgados de estos rieles de 5 volts y 0. Acoplamiento capacitivo en entrada. Capacitancia del detector 50 pico farad. Lo cual significa que nuestro detector es una fuente de corriente. Con un capacitor en paralelo de 50 pico farad. Impedancia de salida... Por ahora no nos vamos a preocupar de esto. Rango de la señal de entrada. Entre 0 y 2 pico coulomb. Entonces vamos a calcular para el máximo. Aquí hay 2 pico coulomb. No entiendo estos corrientes. Esto de amperes. ¿Cómo puede ser 2 pico coulomb? Se trata de que aquí hay un impulso de corriente. Que carga este capacitor de manera más o menos instantánea. Y ese impulso de corriente. Que no sabemos qué forma tiene. Sabemos que tiene un área de 2 pico coulomb. O sea la integral de la corriente en el tiempo. Para un impulso da máximo 2 pico coulomb. La polaridad por ahora no me importa. Ganancia 1 volt por pico coulomb. Lo cual significa que cuando me entran 2 pico coulomb. Acá mi salida debería aumentar en 2 volts. Y el tiempo de establecimiento menos de 5 micro. Probablemente si alguno de las condiciones que hay de las especificaciones van a cambiar. Esta es probablemente la que cambie. Así que con esta tenemos ciertas dudas todavía. El resto se mantienen todas probablemente. Entonces lo que dice aquí. Es que debería establecerse antes de 5 microsegundos. ¿Cómo analizamos esta cuestión? Realmente no veo de dónde agarrarlo. Ah, y lo otro que me dicen. Es que el tiempo de mantenimiento de la salida analógica es mayor a 10 micro. O sea esta cosa debería subir en menos de 5 micro. Llegar arriba, mantenerse más o menos durante 10 micro. Y después de eso decaer. Y va a decaer lentamente. Y si hacemos zoom out va a decaer así. Y queremos que regrese al voltaje base. Que es arbitrario en un milisegundo. Para un establecimiento al 1%. Está difícil, ¿eh? Está súper difícil. Y pucha, yo quiero que en esta tarea ustedes hagan esta parte del proyecto. Me imagino que varios de ustedes ya lo han pensado. Y esto es con circuito analógico. O sea, no estamos hablando de algo que switchea y que deja la salida pegada arriba. Y después la baja. Podríamos pensarlo así también. Pero en circuito, en este circuito, en principio yo pensé que la solución es puramente analógica y de tiempo continuo. Ustedes pueden pensar en otra alternativa. Y de hecho, háganlo. Tal vez les resulta más fácil. Pero mi impresión es que debería bastar con un circuito de tiempo continuo. Algo que integre esta carga. Entonces si tenemos este impulso de corriente que es equivalente a un escalón de carga. Esto debería quedar integrado en un capacitor. Habíamos visto que algo así podía ser la pega, ¿cierto? Entonces si este le entrega un impulso de corriente, ese impulso, la única parte donde se puede ir es a este capacitor. Entonces va a cargar este capacitor y aquí va a aparecer un voltaje a la salida. Y mientras no haya corriente aquí, o sea, mientras este impulso de corriente en la entrada se mantenga en cero. No puede haber corriente en este capacitor. Por lo tanto el voltaje no puede cambiar. Y esto va a mantener el voltaje estable. Pero aquí además dice que el voltaje debe caer. ¿De dónde dice esto? Aquí debe regresar en menos de un milisegundo al voltaje base. Entonces en realidad esto debe ser una cosa así. Como que sube y después decae. Y en este decaimiento tenemos una constante de tiempo tau. que con la información que ya tenemos podemos calcular. A ver, yo quiero que decaiga. Oye, esto es como lo haría yo en una primera pasada. ¿De acuerdo? Esto no significa que esta es la solución. No significa que es la única solución. Puede que me equivoque. Entonces estén atentos. Si esto decae exponencialmente porque es un circuito de primer orden. Yo aquí veo un capacitor. La idea es que este capacitor se descargue en algo. Yo podría poner una resistencia aquí. Podría poner un switch. Y si yo comando el switch. Probablemente esto va a ser de esta forma. Salta aquí. Y al encender el switch esto decae rápidamente. Pero no quiero que se metan con eso. A mi me basta con que lo hagan con un resistor. Y al hacerlo así. Esto va a subir rápidamente. Y luego va a decaer. Va a decaer según la constante de tiempo que ve este capacitor. ¿Qué constante de tiempo ve este capacitor? No tengo idea. Pero debiera ser... A ver, ¿qué resistencia? A ver, debiera ser R. Esa es la primera impresión que nos da. Pero a veces estos ejercicios son un poco engañosos. Entonces, apaguemos todas las fuentes. Si apagamos, esta fuente se convierte en circuito abierto. Y esta resistencia está en paralelo con el capacitor. Y este gallo aquí, dado que este está en cero. Si esta entrada está en cero, esta está todo en cero realmente. Pero hay diferentes niveles de cero. Entonces, un poco engañoso. Yo tengo mis dudas, así que lo voy a hacer entero. Porque no tengo claro. Entonces, la primera pregunta que me estoy haciendo es... ¿Qué constante de tiempo ve este capacitor? Y no lo tengo claro. Por lo tanto, voy a resolver el circuito. Entonces, esto tiene una ganancia A. Aquí hay un capacitor. Y un resistor R. Todavía no lo veo claro. A ver, hagámoslo de otra forma. Si esto tiene una ganancia A, significa... Ah, es negativa porque el voltaje que está acá se multiplica por menos A para aparecer acá. Entonces, digamos que esto es menos A por VIN. Y VIN es el voltaje que hay en este capacitor. Entonces, hay un capacitor en alguna parte que tiene un nodo a VIN. Y tiene un nodo acá, al voltaje de salida. Y hay un resistor aquí. Entonces, ese sería más o menos mi circuito equivalente. Nuevamente me pregunto. ¿Qué resistencia ve este capacitor? Si yo quito este capacitor. ¿Qué resistencia va a haber? Entonces, lo voy a quitar. Me cuelgo de estos terminales. Y da lo mismo. VIN puede ser cero realmente. Pero puede ser cualquier cosa. Si yo apago este, este queda apagado. Y el capacitor ve un R aquí. Entre estos dos terminales. Hay quien podría argumentar... Algo está mal aquí. Porque si yo apago la fuente... Estos dos quedan en cero volts. Si quedan en cero volts. Entonces, el argumento incorrecto podría ser... Bueno, al estar los dos en cero volts, esta resistencia está cortocircuitada. Lo cual no es cierto. Porque este cable no está a tierra. El que haya cero volts significa que no está fluyendo corriente. Pero no significa que esté cortocircuitada. Entonces, el capacitor ve efectivamente una resistencia R. Si tengo mis dudas, si aún tengo mis dudas y no estoy seguro. Simplemente aplico una fuente de voltaje aquí. Va a circular corriente aquí. Da lo mismo lo que sean estos dos voltajes. Y voy a determinar que la impedancia que ve el capacitor es efectivamente R. Por lo tanto, la constante de tiempo de este circuito es RC. Y por lo tanto, esta exponencial va a ser del estilo B inicial. Por E a la menos T partido por tau. Donde tau es RC. Muy bien. Voltaje inicial no tengo idea cuánto es todavía. Realmente no he analizado este circuito. No sé cuánto va a ser. No importa. E a la menos T partido por tau. Y me dicen que en un milisegundo esta cosa debería estar al 1% o más bajo del voltaje inicial. Entonces yo quiero que E a la menos T partido por tau sea 1%. Y de aquí yo puedo hacer algún cálculo para llegar... Voy a abrir mi calculadora. Para llegar al voltaje. Entonces aquí yo saco logaritmo. Me da menos T partido por tau. Es logaritmo de 0.01. Ok. O más bien T partido por tau es menos este logaritmo. O T es menos logaritmo por tau. T partido por tau. No momento. Estoy al revés. Yo sé que T tiene que ser un milisegundo. Un milisegundo. Entonces de aquí puedo despejar tau. ¿Cierto? Puedo pasar este logaritmo abajo. Menos logaritmo de 0.01. entonces tau va a ser más o menos 1 mili partido por menos logaritmo de 0.01 vamos a saberla 1 mili partido por logaritmo natural de 0.01 esto me da negativo entonces yo tengo que llegar a algo positivo pero da lo mismo, es el valor entonces necesito una constante de tiempo de 0.02 segundos entonces este tau debería ser como 0.02 segundos o más grande, de hecho debería ser un... ¿sí? me equivoqué a ver, por favor, ayúdenme estoy perdido e a la menos 1 debería ser... ¡ah! cierto, toda la razón o no e a la menos 3 porque dijimos un milisegundo, toda la razón en un milisegundo esta cosa debería llegar ahí entonces me da... ¿cuánto me da? aquí hay 3 cero por lo tanto son como 217 microsegundos entonces esto estaba mal esto es... tau tau debería ser 217 microsegundos si tau fuera más grande no alcanza a llegar al 1% dentro de un milisegundo tau debiera ser más chico que esto entonces vamos a decir que tau es 200 microsegundos ¿les parece? entonces vamos a decir tau es 200 microsegundos vamos a abrir un documento nuevo aquí para poner nuestro resultado entonces tau vamos a hacer que tau sea 200 microsegundos muy bien ¿qué más vamos a ver? no tengo idea cómo sube este voltaje aquí la verdad es que no sé pero estoy llegando a la conclusión por ahora de que mi circuito en principio se va a parecer a esto aquí tengo una capacitancia Cd aquí tengo una fuente de corriente I sub in aquí tengo una capacitancia aquí tengo un R y yo sé que esto es R esto es C yo sé que R por C debiera ser 200 microsegundos ¿ya cuánto es C? yo sé que para un impulso Q in de 2 pico Coulomb esta cosa debería crecer algo así como 2 volts porque en las especificaciones me decían yo las vi clarito por ahí me decían que ¿dónde está? ah aquí está 1 volt por pico Coulomb entonces si la entrada es 2 pico Coulomb esta cosa debería subir 2 volts y 2 volts son 2 pico Coulomb partido por C ¿cuánto es C? C al tiro me da 1 pico Farad puede que me equivoque un poco puede que no sea realmente un pico Farad puede que sea un poquito menos y la razón de ella ustedes se van a dar cuenta pero probablemente C debería ser un poco más chico para que este voltaje sea un poco más grande porque van a tener dificultades para llegar a este voltaje a menos que la ganancia sea infinita ok ¿cuánto debiera ser R entonces? R debiera ser 200 microsegundos dividido por un pico Farad y eso me da vamos a hacer 200 e a la menos 6 dividido por 1 e a la menos 12 y eso es 2 por d a la 8 es un tremendo valor ¿no? el medio R pero sí, bueno, eso es y 2 por d a la 8 es como 200 megas ¿no? eso es ya, vamos a probar algo exp de 1 mili dividido por 200 microsegundos y está bajo el 1% si, eso está bien ya, o sea estamos bien con el resultado hasta el momento y estos 200 megas deberían hacer la pega o sea si yo multiplico 200 mega por un pico y eso me da la constante de tiempo entonces estamos hablando de 200 mega ohms ok hagamos la simulación en Spice entonces vamos a abrir Spice si a ver el que está en paralelo si este de aquí buena pregunta porque este capacitor en realidad no está haciendo nada de hecho este capacitor para efectos de este circuito no está haciendo absolutamente nada este capacitor está puro molestando yo lo podría eliminar el problema es que no lo puedo eliminar porque mi detector es un alambre muy largo que tiene una capacitancia a tierra que yo no puedo eliminar de ninguna forma y eso es como 50 pico farad en la práctica este capacitor hace crecer el ruido y echa a perder la velocidad a la cual este circuito se establece o sea es malo ese capacitor es malo de Fremton pero lamentablemente existe y tenemos que lidiar con él muy bien vamos a Spice y en Spice vamos a partir con la simulación más básica que es simplemente uno PAMP y si vamos a usar este o PAMP dijimos que el capacitor tenía que ser de cuánto dijimos que el capacitor era de un pico farado y teníamos nuestra entrada y es una entrada de corriente y la entrada de corriente estaba especificada en la tarea vamos a buscar la tarea la tengo por aquí denme un segundo tarea 5 aquí está la tarea 5 y en la tarea 5 especificamos como es la entrada y la estoy copiando y la voy a pegar aquí y esa es la entrada y voy a grabar esto voy a grabarlo en un directorio donde tengo algunos circuitos ya no sé por qué le puse draft 2 pero no importa entonces esta cosa lo único que está haciendo es integrar y si yo aplico correr la simulación en un milisegundo veo que la entrada tiene un impulso de corriente que produce una especie de impulso de voltaje no sabría calcular eso en este momento pero tal vez más rato si lo sepamos calcular y la salida debería ser un impulso de voltaje para que nos quede mirando para arriba vamos a dar vuelta a esto bueno no es necesario en realidad lo mismo pero ah ahí sí entonces la salida es un voltaje que sube y se establece en 2 volts muy bien se estableció en 2 volts ¿qué es lo que esperábamos ver? si agregamos un resistor aquí ¿de cuánto dijimos? 200 mega 200 mega recuerden que si aprieto 200 mili el 200m va a creer que son 200 mili y simulamos esto debería ser muy parecido pero que después decae exponencialmente y efectivamente cuando llegamos a un milisegundo debería ser la salida menor que el 2% del voltaje inicial voltaje inicial vamos a verlo aquí el voltaje inicial son como 2 volts ahí está son prácticamente 2 volts y en un milisegundo debería llegar a menor a 20 milivolts entonces está en 13 milivolts bien estamos cumpliendo hasta el momento bien todavía no tengo muy claro qué es lo que está haciendo este circuito tengo una idea de que esta corriente se inyecta aparece en este capacitor y luego este resistor la va borrando va eliminando ese voltaje y decae exponencialmente pero todavía no tengo muy claro por qué parte en cero por ejemplo por qué llega finalmente a cero y cuál es la constante de tiempo de este establecimiento que este parece ser clave y no tengo idea cuál es la constante de tiempo de ese establecimiento pero no importa sigamos avanzando pregunta cuál es el modo común de entrada de este amplificador un volt a ver en realidad me expresé mal cuál es el modo común de entrada aquí en este punto cuando está en régimen permanente no cuando está sobre este transiente cero ok típicamente los OPP sufren cuando el modo común de entrada está cerca de un riel y si recordamos bien según este proyecto la alimentación va entre cinco y cero volts o sea esto que está acá no nos sirve para alimentar el OPP porque si alimentamos este OPP con cinco y cero no va a funcionar este OPP está ideal no tiene alimentación por eso es que funciona bien pero si es que llevamos a uno PAMP como este que está acá y lo alimentamos con voltaje positivo y tierra parece que no va a funcionar bueno efectivamente parece que no funcionó porque el voltaje de entrada no está en tierra hace algo muy raro y el voltaje de salida no está en torno a tierra sino que está en torno a un voltaje muy raro y eso sí que yo no puedo calcular ni aunque sea un experto porque va a depender de lo que hay dentro de ese operacional y ese operacional no está feliz ahí porque en DC no está feliz ¿cómo hacemos que ese operacional esté feliz en DC? a ver ¿cómo? podemos subir el nodo común algo así ¿cierto? a ver ¿cómo está en DC? eliminemos la fuente independiente eliminemos los capacitores y en DC este operacional está así y el modo común es tierra efectivamente el modo común de entrada es tierra porque es el promedio entre este punto y este punto y ambos están en torno a cero ¿cómo subimos el modo común? pongámosle aquí una fuente pero saben que no quiero gastar más fuentes porque ya hay muchas fuentes entonces pongamos mejor un voltaje de 5 volts y aquí ponemos un divisor de tensión ¿qué tal? entonces en DC va a haber un divisor de tensión aquí que va a fijar este voltaje en algún valor por ejemplo en 2,5 volts y este otro va a seguir en torno a 2,5 por lo tanto el modo común va a estar en torno a 2,5 volts hagamos eso entonces agarramos esta misma fuente ponemos un R no sé de unos 10 kilos y ponemos otro R de unos 10 kilos escucha que estoy desordenado mejor movamos otra parte y ponemos tierra y a este le vamos a poner V Mid y ahí pusimos V Mid entonces ahora esta cosa tal vez si funcione ok a ver a ver casi funciona partió desde el voltaje del medio desde 2,5 volts lo cual era esperable en DC está en 2,5 se establece más o menos en 2,5 pero arriba algo le está pasando está llegando como a 4 y después choca ¿con qué está chocando ahí arriba? con el riel ¿qué podemos hacer? no podemos subir el riel ¿qué podemos hacer? bajar este ok bajémoslo no sé pongamos aquí 3 kilos ok ahí se ve mucho mejor ahí se ve mucho mejor porque parte desde cero sube no subió muy rápido no es muy ideal ah y hay algo que estamos emitiendo aquí que es el voltaje de perdón que es el capacitor de 50 pico que hay aquí ok movamos esta a la izquierda y había un capacitor de acoplamiento que nunca mencionábamos pero vamos a poner uno de un nanofarad ese es tan grande que ni se ve ok aquí tenemos un problema porque llega un máximo efectivamente pero ese máximo al que está llegando no llega dentro de los 5 microsegundos que habíamos dicho de hecho en 5 microsegundos estamos súper lejos de alcanzar el valor correcto súper lejos estamos mal y de a qué se debe esa lentitud no lo sé ah a qué puede ser slew rate del opam podría ser slew rate como podría ser otra cosa también como podría ser que es muy lento nunca nunca hemos hecho bien la pega de ver cuánto es la salida en función de la entrada para un opam completo hagámoslo entonces vamos a eliminar esto nuestro circuito se ve una cosa así por ahora voy a eliminar este CD para simplificar un poco los cálculos después ustedes lo pueden agregar en el cálculo definitivo de acuerdo tengo tierra y tengo VO y yo quiero la función de transferencia HDS que defino como VO partido por VI por I sub I perdón esta es una función de transferencia de transresistencia o transimpedancia porque la entrada es corriente y la salida es voltaje entonces yo quiero calcular esa función de transferencia si ya la calculo ¿cómo calculo esa función de transferencia? a ver simplifiquemos un poco porque si no simplificamos se nos va a complicar mucho la cosa ¿pierdo generalidad al tirar este nodo de tierra o está bien? a ver las funciones de transferencia en general no llegan hasta DC ¿de acuerdo? o sea lo que ocurre en DC no es capturado bien por las funciones de transferencia puede ser un tema de región de convergencia puede ser explicado de varias formas diferentes pero en DC la función de transferencia no funciona bien de hecho una función de transferencia que tiene valor DC no es lineal porque si yo aumento mi entrada al doble mi salida va a tener un nivel de DC que me produce un desnivel independientemente de mi entrada entonces una función de transferencia que tiene señal DC en la salida no es lineal por lo tanto en nuestras funciones de transferencia en este curso olvidamos no olvidamos de DC y por lo tanto no perdemos generalidad al tirar esto a tierra entonces tenemos algo aquí que es una impedancia Z y este operacional no nos olvidemos en realidad es un AOL partido por 1 más S Tau 2 ok ¿cuánto vale Z? yo sé que es un R en paralelo con C R esto es Z R paralelo C R paralelo C y esto se puede ver y yo yo siempre hago todo lo posible por trabajar lo menos posible entonces invento métodos para entender esto mejor esto es como un R que a alta frecuencia se ve coheteado por C entonces como un R con un pasa abajo sobre la resistencia entonces es una cosa así es como un R partido por 1 más S Tau donde Tau es el RC ¿cierto? ok si lo hacen si calculan el paralelo van a llegar exactamente a eso no hay problema a veces yo me salto pasos pero pero ustedes entienden entonces eso va a ser el Z ahora ¿cómo calculo yo voltaje de salida partido por y su BIN con el objetivo de llegar a esta función de transferencia ¿alguna idea? ¿no hay ideas? a ver a mi se me ocurre en dos formas ya probé las dos y las dos me funcionaron o al menos me dieron el mismo resultado una de ellas es usar Kirchhoff y la otra es usar Miller porque aquí tengo una ganancia que depende de la frecuencia pero no importa yo puedo usar Miller y ver cómo se vería la integrancia de entrada aquí por lo tanto puedo calcular el voltaje aquí y este amplificador me amplifica ese voltaje y me lo lleva a la salida entonces uno puede hacer este cálculo usando Miller o usando Kirchhoff ¿cuál quieren usar? Miller o Kirchhoff Miller ¿alguien opina a lo contrario? ¿no? ya pensé que me iban a decir Kirchhoff no, no, no importa a ver ¿cuál es la impedancia vista en esa dirección? según Miller Zin va a ser 1 partido por no, perdón va a ser Z partido por 1 ¿es menos o es más A? esta ganancia es negativa entonces lleva un más AOL partido por 1 más Z Tau 2 ¡ah! y este Z en realidad es R partido por 1 más Z Tau 1 pongámosle Z Tau 1 ok eso es Zin entonces apenas yo le meto un impulso de corriente ¡ay! pregunta a ver muy buena pregunta eso es una muy buena pregunta porque porque de hecho de hecho siempre decimos que este nodo está en tierra ¿cierto? y que por eso la impedancia vista hacia acá es cero pero el problema es que cuando aplicamos un modelo de amplificador con ganancia finita como es este caso este nodo ya no está en cero de hecho el cortocircuito virtual se cumple a ratos nomás se cumple un poco miremos la simulación tal vez eso nos ayuda a entender un poco más miremos este nodo en este instante no hay cortocircuito virtual ¿de acuerdo? entonces en este instante no podemos decir que la impedancia es cero de hecho en este instante al no haber cortocircuito virtual aunque sea un instante muy chico de unos pocos microsegundos durante ese poco rato en que esto se está estableciendo no hay cortocircuito virtual por lo tanto la impedancia de entrada no es cero es otra cosa ¿qué otra cosa es? bueno aquí la estamos calculando entonces si yo le aplico un impulso de corriente lo que tengo que hacer es multiplicar por I sub in lo que hay acá entonces a este nodo le llamamos Vx el voltaje Vx va a ser I sub in por R esto es medio feo pero no importa V in va a ser I sub in por R partido por 1 más S tau 1 todo esto partido por 1 más AOL partido por 1 más S tau 2 ¿y cuánto es V out? V out es V in perdón Vx por menos esta ganancia entonces por menos AOL partido por 1 más S tau 2 eso es Vx V out V out va a ser menos AOL partido por 1 más S tau 2 por I in por R partido por 1 más S tau 1 por 1 partido por 1 más AOL partido por 1 más S tau 2 siguen ahí o no 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 siguen ahí se perdió la conexión pero estamos esperando a que vuelva a que vuelva voy a detener un poco esta grabación seguimos grabando esto es pura álgebra así que no hay nada nuevo pero bueno, avancemos con el álgebra hay que insertar una página nueva entonces queremos hacer aquí multiplicamos este queda arriba este otro ah, perfecto este cancela este pero queda aquí ok, vamos a hacer eso mismo entonces veau partido por I sub in bajé I sub in al lado izquierdo va a ser R por A o L entonces es R por A o L ya me eché este me eché este cambiémosle el signo ahí su in para que nos dé positivo da lo mismo lo damos vuelta aquí partido por 1 más S tau 1 partido por 1 más S tau 1 por esto queda 1 más S tau 2 más A o L por 1 más S tau 2 más A o L ok esta me gusta porque se ve linda dice 1 más S por algo esta no me gusta porque se ve fea porque el S por algo está acompañado porque el S por algo está acompañado no por uno sino por otra cosa entonces vamos a hacer que se vea linda R por A o L vamos a dejar la parte que depende de la frecuencia aquí 1 más S tau 1 y esto va a ser S tau 2 entonces queremos queremos que haya un 1 al lado de S de S tau 2 entonces para eso hay que dividir 1 más A o L por 1 más A o L entonces dividimos aquí adentro por 1 más A o L y nos queda un 1 y al haber dividido nos queda S tau 2 partido por 1 más A o L y entonces nos tiene que haber quedado otro 1 más A o L aquí y esta es la forma a la que queremos llegar finalmente entonces vemos que hay una constante de tiempo tau 1 que habíamos dicho que era R C y hay otra constante de tiempo acá que le vamos a llamar tau 3 tau 3 es tau 2 partido por 1 más A o L y tau 2 es ¿qué es tau 2? ah es como la es como la frecuencia de corte del amplificador ¿cierto? porque ese era tau 2 ¿cierto? ah tau 2 claro es como la constante de tiempo del amplificador o sea omega 2 que es 1 partido por tau 2 es la frecuencia de corte del amplificador entonces pasemos omega 2 abajo y esto es A o L por omega 2 y A o L por omega 2 es el producto ganancia ancho de banda del amplificador algo muy importante entonces tau 3 me va a quedar eso que raro A o L tau 2 efectivamente me queda eso me queda 1 partido por el producto ganancia ancho de banda más o menos no es exacto pero más o menos entonces esa es otra constante creo que se está perdiendo la conexión de nuevo se pierde volvemos a conectar ya yo puedo resolver esto en el tiempo yo puedo calcular V O D T ¿se podrá hacer o no? ya yo sé que V out partido por I sub in es R A o L partido por 1 más A o L por 1 partido por 1 más S tau 1 1 más S tau 1 es Tau 3 ese es mi resultado donde Tau 3 es 1 partido por el producto ganancia ancho de banda del amplificador y Tau 1 es RC ahora yo podré calcular de alguna forma V out en el tiempo bueno tengo la transformada de Laplace de la respuesta al impulso ¿cierto? o sea si yo hago la inversa de esta llego a la respuesta al impulso entonces todo lo que tengo que hacer es laplace a la menos 1 voy a aprovechar de preguntar por Whatsapp a Cristian si es que me están escuchando porque yo no los escucho de vuelta y parece que tampoco recibe mi mensaje seguramente están con problemas de señal voy a detener la grabación bueno voy a seguir avanzando porque si no se me va a ir la hora estoy sin público pero no importa lo que viene ahora es prácticamente álgebra tengo que calcular la antitransformada de Laplace de esta función esta es la parte lineal y esto está en tablas si no quieren mirar tablas pueden usar por ejemplo fracciones parciales vamos a aplicar un impulso en la entrada entonces vamos a calcular Vout de T para un impulso unitario de corriente unitario de 1 amper por tiempo o sea un coulomb es un tremendo impulso pero pero aquí aparece una constante de tiempo que reduce ese valor finalmente entonces tenemos que esto es R la OL partido por uno más la OL por la antitransformada de Laplace de todo esto que no la sé no la sé pero a ver hagamosla a un lado vamos a hacerla aquí fracciones parciales a partido por uno más s más b partido por uno más s esto es si yo multiplico ambos lados eso da a por uno más s más b por uno más s es uno entonces tenemos que a más b igual uno tenemos que a tau dos más b tau uno igual cero ya volvieron oye yo estaba grabando de nuevo nos perdimos una parte pero estaba avanzando un poco con esto de la antitransformada de Laplace entonces voy a recopilar rápidamente lo que hicimos fue lo siguiente queríamos calcular esta respuesta en el tiempo entonces calculamos antitransformada de Laplace y la antitransformada de Laplace no me la sé pero no importa vamos a calcularlo con fracciones parciales entonces usando fracciones parciales calculo para cada uno de estos factores y cada uno de esos sí me lo sé entonces esto me da a más b igual estaba haciendo fracciones parciales aquí entonces de aquí saco b igual menos a tau dos partido por tau uno y reemplazo allá arriba entonces me da aquí a más menos a tau dos partido por tau uno igual uno o a por uno menos tau dos partido por tau uno en realidad a tau uno menos tau dos partido por tau uno igual uno por lo tanto a igual tau uno partido por tau uno menos tau dos y b por simetría tau dos partido por tau dos menos tau uno ok tenemos entonces nuestro nuestras fracciones parciales ¿cuánto es la antitransformada de Laplace? vamos a hacer otra lámina aquí ¿cuál es la antitransformada de Laplace de uno más ese tau? no esa no me la sé yo me sé uno partido por a más s ¿cuál es esa? y era la menos a at ¿sí? ya uno menos e a la menos at entonces si ahora hacemos ah pero yo tengo el tau ahí entonces hagamos que la aparezca aparezca como uno ¿cómo hacemos que la aparezca como uno aquí? habría que hacer que el denominador quede dividido por a ¿cierto? entonces dividiendo por a el denominador me queda uno más s partido por a y tengo que dividir por a el numerador también y esa es la misma e a la menos at perfecto perfecto y si luego multiplico por uno partido por a perdón por a entonces uno partido por uno más s partido por a me da a por e a la menos at que eso se parece harto a la que queríamos ver entonces esta de aquí debería ser uno partido por tau por e a la menos t partido por tau perfecto esa es entonces aquí tenemos de nuevo v o partido por b i esto en la plaza es r a o l partido por uno más a o l por tau uno partido por tau uno menos tau dos por uno más s tau uno más tau dos partido por tau uno tau dos menos tau uno por uno más s perdón esto era tau tres no era tau dos me equivoqué siempre fue tau tres así que olvídense del tau dos y hacer la antitransformada de esto usando esta ecuación que está acá entonces hay que dividir por el tau entonces esto me quedaría partido por tau uno menos tau dos y esto de acá la antitransformada de esto es dividiendo por el tau e a la menos t partido por tau uno más lo mismo acá tau dos menos tau uno y esto de aquí esto es tau tres dividiendo por tau tres porque aquí dice que hay que dividir por tau tres me queda e a la menos t partido por tau tres ah y estos dos son iguales entonces yo puedo darlo vuelta aquí tau uno menos tau dos y poner el signo menos acá o de hecho yo puedo hacer r aol partido por uno más aol por tau uno menos tau dos por e a la menos t partido por tau uno menos e a la menos t partido por tau tres esto es tau tres entonces es el resultado final para un impulso unitario ok ¿cuál es más grande tau uno o tau tres? tau uno es del orden de ¿cuánto dijimos que era tau uno? 200 microsegundos y tau tres va a ser mucho mucho más pequeño porque tau tres según vimos acá ¿dónde fue que apareció tau tres? aquí tau tres es uno partido por el producto ganancia encho de banda o sea es tau dos partido por una tremenda ganancia entonces esperamos que tau tres sea realmente chico ¿cómo hacemos que tau tres sea chico? usando un opam con gran producto ganancia ancho de banda y de esa forma logramos que tau tres sea chico hagamos hay pregunta a ver si bueno yo sé que este es el resultado yo sé que las condiciones iniciales son que parten en cero y terminan en cero o sea el que termina en cero es consecuencia de que de la ecuación pero esto parte en cero efectivamente porque e a la menos cero es cero así que las condiciones iniciales se cumplen con esta ecuación lo omití un poco pero efectivamente esto es lo que me da condiciones iniciales correctas hagamos el experimento metamos esto en scilab que es mi programa que yo uso para hacer algunos de estos gráficos entonces vamos a meter esta ecuación e a la menos t partido por tau uno menos e a la menos t partido por tau tres entonces tau uno es doscientos microsegundos tau tres ¿cuánto era tau tres? mucho menor digamos que un microsegundo y vamos a definir la función y igual f de x en el tiempo como y igual vamos a hacer esto mismo r por esto es bien curioso después lo vamos a mirar digamos que esto es uno después vamos a mirar de que se trata ese factor por e a la menos menos x partido por tau uno menos exp de menos x partido por tau tres cierro paréntesis cierro comillas cierro el otro paréntesis listo y ahora vamos a graficar entre cero vamos a ir no sé cada día a la menos ocho hasta no sé unos tres milisegundos y ahí graficamos y vemos la salida y yo veo que la salida es una exponencial que decrece es exactamente una exponencial que decrece pero que raro no llegó a uno ah y que pasa si nos acercamos un poco wow esto subió se mantuvo ahí y luego decreció ah y ahí apareció nuestra segunda constante de tiempo entonces esta velocidad con la que este circuito se establece tiene que ver con la segunda constante de tiempo y curiosamente no llegó hasta arriba no llegó hasta el uno que queríamos que llegara vamos a tratar de entender por qué entonces por qué no habrá llegado hasta uno a ver esto es una diferencia de exponenciales si es que estas dos son muy 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 diferentes si estos dos términos son muy diferentes esto de aquí va a tender a uno de todas maneras en su máximo y esto de acá va a tender a esto es r tau 1 es rc tau 3 es muy chico y esto de rc va con este rc ah y me queda el 1 partido por c que es la ganancia desde acá hasta allá ahí está el 1 partido por c muy bien entonces ese 1 partido por c no queda tan bueno cuando tau 3 es comparable a rc y cuando la ganancia en lazo abierto no es tan grande entonces queremos un amplificador bueno que tenga una ganancia en lazo abierto grande y que tenga un tau 3 muy chico vamos a buscar un amplificador que haga eso oye me surge otra duda aquí cuál es el valor máximo porque claramente esto es una constante y esta cosa sube y después decae cuál es el valor máximo de esto y cuándo ocurre eso es una buena pregunta porque nosotros queremos que ese valor máximo ocurra ojalá dentro de 10 microsegundos entonces eso de alguna forma va a establecernos la razón entre tau 1 y tau 2 entonces vamos a hacernos esa pregunta e a la menos t partido por tau 1 menos e a la menos t partido por tau 2 es mi función f de t yo quiero saber cuándo es el máximo ¿hay un tigre en la sala? ah no, 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 es Rocky perdón es que estaba pixelado ya esto hay que multiplicar entonces ¿por qué cosa? no, ¿qué hay que hacer aquí para calcular el máximo? ah, derivar, derivar ya entonces derivamos t a d t y la derivada es ¿cuánto es? ah, esto es menos 1 partido por tau 1 por e a la menos t menos 1 partido por menos tau 2 por e a la menos t ah, perfecto y yo quiero que eso sea 0 entonces para que eso sea 0 ¿cuándo es 0 eso? a ver, probemos probemos cuándo es 0 o cuándo esto es e a la menos t partido por tau 1 esa es la condición, ¿cierto? yo puedo reemplazar aquí y hacer que esto se vaya ni que 1 y 1 partido por tau 1 igual a 1 partido por tau 2 ¿cómo? eso no anda tan bien parece está mal derivado a ver ayúdenme con la derivada que no lo hago hace tiempo la derivada de e a la menos t partido por tau es menos 1 partido por tau por lo que hay aquí que es e a la menos t partido por tau 1 sí, está bien más tau 2 y a la menos t partido por tau 2 yo quiero que esa derivada sea 0 ¿cómo hago que esa derivada sea 0? está complejo ¿no? ¿tendrá solución analítica o será puramente numérica? ah, es que me había había omitido esos valores sí menos t partido por tau 2 ya, ok entonces ahora está más fácil e a la menos t partido por tau 1 partido por e a la menos t partido por tau 2 igual tau 2 partido por tau 1 esto de aquí es e a la menos ¿cómo será esto? ah, cierto entonces eso es lo mismo que e a la menos t por partido por tau 1 más t partido por tau 2 ¿cierto? ok y yo aquí puedo sacar logaritmo y llego a que t partido por tau 1 más t partido por tau 2 es logaritmo de tau 2 partido por tau 1 y de aquí se puede despejar t ¿cierto? o sea, esto es t por t por 1 partido por tau 1 más 1 partido por tau 2 me equivoqué hay un menos aquí y luego t es logaritmo de tau 2 partido por tau 1 por dividido por 1 partido por tau 1 menos 1 partido por tau 2 comprobémoslo comprobemos si notaba eso o no yo había dicho originalmente tau 1 y tau 3 entonces tengo que sacar logaritmo de tau 3 partido por tau 1 logaritmo de tau 3 partido por tau 1 dividido por 1 partido por tau 1 menos 1 dividido por tau 3 y el resultado de esto es 5,32 microsegundos entonces según esto en 5,32 microsegundos yo debería alcanzar el máximo vamos a ver cuando alcanza el máximo si efectivamente es como 5 microsegundos a ver vamos a hacer un zoom aquí y efectivamente es como 5,3 microsegundos entonces logramos calcular el máximo y de hecho ese máximo estamos en la hora o algo me pasé ya oye a lo que denme un segundo más a lo que quiero llegar es que estamos podemos hacer este cálculo y podemos efectivamente llegar a esta función que nos muestra como en la salida podemos calcular el tiempo en el que esta salida es máxima y eso en función de tau 1 y tau 3 y podemos tratar de que ese tiempo ocurra lo antes posible ¿cómo? haciendo que tau 2 sea lo más chico posible yo hice algunas simulaciones y llegué a que con alguno opamp funciona bien y con otro opamp funciona mal de hecho déjenme mostrarle esta que tengo aquí y no apareció pero no importa aquí está si hay algún problema aquí por alguna razón no me está guardando pero no importa usé un opamp que está aquí en alguna parte y con ese opamp esta cosa funciona relativamente bien entonces hay que elegir el opamp correcto al final con ese opamp que elegí funciona súper bien y se establece rápidamente entonces uno puede hacer el cálculo de cuán rápido se tiene que establecer y todo eso hay algunos opamps con los que esto no funciona y la razón de ello es que hay corriente aquí en la entrada y cuando hay corriente aquí en la entrada hay opamps que tienen corriente de entrada este capacitor se descarga rápidamente eso es recuerden que este cálculo fue bastante a la rápida y me eliminé este capacitor así que si uno hace un cálculo más serio debería incluir ese capacitor hablamos poco de la I veamos si el miércoles podemos hablar un rato de la I ¿de acuerdo? vamos a ver semiconductores el miércoles vamos a empezar a ver semiconductores y vamos a hablar un rato de la I eso muchas gracias lamento las molestias de la conexión intermitente y espero que esto haya servido para la tarea gracias Cristian igual así que es algo así